Dice la escritura, en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Nos preocupamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios, que lo soportan todo. Las persecuciones, las privaciones, las angustias. Amén.